¡Buah, chicos! Estamos en un nuevo vídeo de LEGO Star Wars, la saga de Skywalker, y hoy empezamos con el episodio 2, el ataque de los clones. ¡Vamos allá! ¡Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana! Ya sabéis que por tema de copy no podemos escuchar la música, pero bueno. Episodio 2 El ataque de los clones. En el Senado Galáctico reina la inquietud. Varios miles de sistemas solares han declarado su intención de abandonar la república. Este movimiento separatista, liderado por el misterioso Conde Doku, ha provocado que al limitado número de caballeros jedis resulte difícil mantener la paz y el orden en la galaxia. La senadora Amidala, la antigua reina de Naboo, regresa al Senado Galáctico para dar su voto en la crítica cuestión de crear un ejército de la república que ayude a los desbordados jedi. ¡Que me equivoco! Aunque supongo que para esta parte habré puesto un música. Pero no de Star Wars, obviamente. Mira que me mola cuando salen los brillos de la galaxia. ¡Wow! Si, con eso Si, con eso señor este Venga, vamos allá Vamos a seguir la La misión principal Ya sabéis que hay un montón de cosas por hacer Por todo el escenario Pero nosotros vamos con la historia Vale Si, por favor, al senado Si, viajar Si No hemos tardado mucho Nos crearán problemas para entrar Por cierto Siempre he pensado que en esta película No me acuerdo muy bien de ella Pero hay una cosa que si me acuerdo Y son los peinados raros que le hacían ¿Vale? Quiero saber que pasa en el senado Es que es distinto con Lego Porque siempre están las bromitas Ah, senadora Nos llegó lo de la explosión En la plataforma de aterrizaje Que alivio Saber que está bien Ya, ya Seguro Mira ese ¿Qué haces con un peine? Venga va Empezamos Una amenaza real Continuamos Senadora Amidala Su tragedia en la plataforma de aterrizaje Terrible Yo creo que el conde Doku está detrás El conde Doku fue un Jedi No podría asesinar a nadie Maestro Jedi ¿Puedo sugerirle que la senadora permanezca Bajo la protección de su excelencia? Tal vez con alguien a quien conozca ¿Annie? Vaya, sé que has crecido Tú también En belleza, quiero decir Oh Que mala cara tiene Vale Espeta al Padme Hasta su residencia Ahora que ha terminado la ronda de saludos La escoltaremos hasta sus dependencias Senadora Gracias maestro Kenobi Pero creo que no hace falta Quiero respuestas No más seguridad Quiero saber quién intenta matarme Venimos a protegerla, senadora No a iniciar una investigación Vale Descubriremos quién intenta matarte Padme Te lo prometo No nos excederemos en nuestro mandato Mi aprendiz Padawan Lo decía con la intención de protegerla Por supuesto maestro Claro, claro Tal vez su presencia baste para aclarar Los misterios de esta amenaza Escolta, escóltala Se queda atrás Dirá algo más No Queda mucho, maestro Ya te has aburrido de estar con Padme y conmigo, Padawan No, claro que no, maestro No pretendía No queda mucho Mi apartamento está ahí delante Ya hemos llegado Vamos, vamos Gracias por ponerme a salvo Y ahora si me disculpan Me retiraré Mejor con este Vamos a cotillar la casa, ¿vale? Sé que puedo romper cosas Pero es que no me apetece Oh Se inicia aquí, vale Lidiar con Wessel Iniciar Sí Vamos tan directos ¿Qué? No hay escuchado el cristal romperse ¿Qué? No hay Toño No hay Como mola, jajajaja, vale, mover, acelerar, disparar, genial, pues si no nos estrellamos antes, mejor que mejor, jajajaja, maestro, tiene que relajarse, soy un gran piloto, sí, a ver, a ver, que lo consigo, estoy acelerando todo lo que puedo, veamos, no, pero de subas arriba que hay muchos coches, perdón, pues dile que no se mete en esto, me ha dado, vale, a ver, ¿cuántas veces tendré que decirte que evites los conectores de energía? Es posible, es posible, ¿dónde están? ¿Dónde ha ido? ¿A la asesina? ¡Ah, ya lo he visto! Vale, ahí... Ya los estoy esquivando, tranquilo. Mejor esto lo esquivo. No sé si ese es mi daño, pero no sé con qué me están haciendo daño, pero bien. ¿What? Ok, jajajaja, jajajaja. A ver, vamos a intentarlo. Uy, se me está dando un poco mal, eh. Yo no soy la que está destruyendo coches ajenos ahora, eh. Que conste. Vale. ¡Ah, vale! Son las ondas esas eléctricas las que me hacen daño. Eso. Vale, es que claro, no los veía. Pensé que se refería a los grandes. Vale, ahora sí tiene sentido. Me da... ¿Pero cómo corres tanto? No los pierdas, Anakin. Han mejorado mis habilidades, maestro. ¡Do! Bueno, sigo vivo, así que algo es algo. Vale, vale. No se me han escapado. ¿Quién te contrató? Un que hace recompensa, llamado... ¡Ah! Un dardo tóxico. Un dardo tóxico. ¡No! Tenemos que separarnos. Escolta a la senadora Amidala hasta Naboo. Estará más segura. Claro, maestro. R4, creo que podrías echarme una mano. Encantado. Se supone que se la quita sola. Claro, claro, claro. ¿Necesitas... ¿Protatas? Tengo sacos enteros. ¿What? ¡No, no quiero decirlo! Venga, a ver. Los edad necesitan ser seguros. Bueno. Pues no estamos seguros, que digamos. Vale. El viejo amigo del restaurante de ahí al lado entiende de estas cosas. Vamos a ver si reconoce este dardo. Dime. ¡Sí! ¡Puedo usarlo! Bueno, no es el R2-2-2, pero menos vale. ¡Madre mía cómo corre! A ver. ¿Qué haces con este? ¿Y dónde lo llevo? Esto me pasa igual que la otra vez. Que no sé dónde tengo que dejarlo. Pues te dejo ahí. ¿Y esto? Ah, pues bien. ¿Sabes qué pasa? Que tengo miedo de que salgan músicas de Star Wars. Que no se pueden quitar desde opciones. Vamos a ver... Hacia arriba. Vamos por aquí. Por aquí. Madre mía. Sí que está... Sí que está lejos. Pero oye, la ciudad es grande, ¿eh? Porque seguro que puedo ir por aquí si quiero. A ver, ahora cojo velocidad. Sí, ¿ves? Madre mía. Me pregunto si la ciudad será la misma. O sea, enterita. Igual que estuvo en la película. A ver, por aquí. No sé qué acaba de ser eso, pero... ¡Listo! Llegamos. Piezas faltantes. La verdad es que me pillas en mal momento. A mi mejor camarera, Wanda, le ha saltado un fusible y no doy abasto con los clientes. Le echarías una mano a un viejo amigo llevando algunos pedidos a sus mesas. Tengo que arreglar a la buena de Wanda. En cuanto terminemos estoy contigo. ¿Qué me dices? Bueno, vale. Genial. Lo único que tienes que hacer es averiguar lo que ha pedido cada cliente y llevarle su plato. Si lo hace un droide, seguro que puede hacerlo un Jedi. Vale, pues vamos a ver. Ah, no. Tiene que ser con él. Vale, veamos. Empezamos por este. Vale, vale, vale. Relax. Sandwich soda park. Este. No, eso no es. Eso no es. Eso no es. Es este. Vale, tenemos aquí... El sándwich. ¿Dónde se ha metido? Vale, el zumo yagua es... Este. Vale, vale. Tranquila, tranquila. Es esta. ¡Ey! Suéltala. ¡No! Ahora. Vale, siguiente. Ya te digo yo que no. Lo tengo aquí. Tranquilo. Vale, y aquí me va a decir que va a jugar a cocinarse en Lego. Voy, voy. ¿Por qué quieres una tónica fotónica? Madre mía. A ver, que se queda ahí parado. Más vale tarde que nunca. Vale, vale. Tranquila. Ups. Espérate. Antes de que se me diga que me diga que no le he destrozado el bar. Todo el mundo tiene su pedido. Genial. Sí, hombre. Que debo una. Y Wanda también. Me ha costado lo mío, pero me alegra decir que estará limpiando mesas en nada. Bueno, ¿de qué querías hablar? Siéntate y ahora estoy contigo. Vale. Dime, ¿qué es esto? Lo que tienes aquí es un dardosable de camino. Camino, no me suena. ¿Está en la república? No, no. Más allá del borde exterior. Esos caminianos son reservados. Son clonadores. Clonadores. Que se lo ha cargado. No recuerdo ver camino en las cartas habituales. Vamos a los archivos. Sal, sal, sal corriendo. Que te han pillado. Vamos a buscar las coordenadas que nos ha dado Dex en los archivos Jedi. A ver si averiguamos algo más. Por un momento os iba a decir Gandalf, pero no. Ostras, qué susto me han dado. Me da que me voy con esto. ¿Por dónde? Por abajo, ¿vale? Ahí, perdón. Vale, por aquí. No voy a decirlo. No voy a decirlo. Eso es como los... Marcha atrás. Ah, cola. Bueno, mira. He roto algo que tenía que romper. Es un poco incómodo volar con esto, ¿no? Si va... Si va a ras de suelo. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Por detrás. Espérate. Marcha atrás. Marcha atrás. Ahí. Listo. Por aquí. Estoy llegando. Estoy llegando. Somos un servicio de taxidroide y que no entres sin aplicaciones ni conductores. ¿Es aquí? Pues nada, me bajo. Y montamos. ¿Y bien? ¿Cuál es tu destino final? Distrito. Federal. Viajamos. Te explicas un buen viaje. Oye, me he dejado el robot de atrás. No pasa nada, ¿no? Pero... A ver. No sé si eso podrá volar más arriba o no. Pero... La verdad es que no he probado a girar hacia arriba, pero... Creo que no se podía. Si lo volvemos a ver, lo probamos. Vale, chicos. Tenía que ir al templo yodai. Y yo me he ido a otro sitio. Ya me vale. Creo que ahora sí lo estoy haciendo bien. Sí, por aquí. Veamos. Tengo que fijarme bien. Y si veo otra nave de esas, me monto. Veamos. Por esta zona. Pero los archivos... Ah, no, es verdad. No lo digo, no lo digo, no lo digo que es spoiler. No, no, no lo digo, no lo digo. Porque yo me acuerdo de que los archivos no son aquí. Pero claro, es que cuando esto pasa, creo que esto deja de existir. Venga, R4. Sube los datos que nos ha dado Dex a la terminal. Deja eso ahí. A ver. A ver, R4. Usamos. Vale. Espérate. Estoy bien, yo. Girar. A ver. Listo. Piezas faltantes. Según Dex, camino debería estar justo aquí. Pero no hay más que vacío. ¿Qué? Un planeta. El maestro Obi-Wan perdido. Qué embarazoso. No hay nada. De la gravedad de Sirueta permanece. ¿Ah? Muy bien. Un centro de atracción gravitatoria y tu planeta encontrarás. Pero maestro Yoda, ¿quién podría borrar la información de los archivos? Es imposible, ¿no? Solo un Jedi pudo borrar esos datos. ¿Pero quién y por qué? Difícil responder. Sobre ello meditaré. Sí, sí. Medita, medita. Todos sabemos que vas a... A dormir. Vamos a ver. Viajar a camino. A ver qué encontramos allí. ¿Nos persigue el ciudadano? O se nos ha colado un polizón. Esta parte no sé si os acordáis, pero me recuerda al Lego Dimension. Perdón. Ahí me mola. Vale. Propulsar. Aterrizar, venga. Me mola. Vamos allá. ¿Dónde... ¿Dónde aterrizaremos? Ahora, ahora, ahora. Ciudad tipoca. Dime si de verdad no sabes quién ha... Ha quitado esto de los servidores. ¿Cómo que me estabas esperando? Después de tantos años, empezaba a pensar que no vendría. ¿Me esperaban? Por supuesto. Dígale a su maestro que su encargo se completará puntualmente. Doscientas mil unidades están listas y otro millón en proceso. Sin duda estará orgulloso del ejército que le hemos fabricado. ¿El ejército? Sí. Un ejército clon. Debe estar ansioso por inspeccionar las unidades. Por favor, sígame. Cuando mi maestro contactó con usted para hablar del ejército, ¿dijo para quién era? Por supuesto. El maestro Sifo Díaz encargó este ejército para la República. Perdón, ¿el maestro Sifo Díaz? Pero si fue asesinado hace casi diez años. Oh, lo siento mucho. Claro, claro. Le echas la culpa a otro. Impresionante. Esperaba que le complaciera. Los clones pueden ser creativos. Comprobará que son inmensamente superiores a los droides. ¿Con qué están haciendo los clones? Seguro que no hablan de ti, R4. Estos clones, ¿qué edad tendrán? Ah, sí. Les aceleramos el crecimiento. Si no, un clon adulto tardaría toda una vida en crecer. Entiendo. Son totalmente obedientes. Y aceptan cualquier orden sin rechistar. Hemos modificado... Son bebés. Y son menos independientes que el huésped original. ¿Y quién fue el huésped original? Un cazarrecompensas. Django Fett. ¿Un cazarrecompensas? Me gustaría conocer al tal Django Fett. Será un placer para mí organizar un encuentro. ¿Qué? Aparte de su sueldo, que es considerable, Fett solo pidió una cosa. Un clon inalterado para él. Curioso, ¿verdad? ¿Inalterado? Una réplica genética pura, sin manipular sus genes para hacerlo más dócil y sin aceleración del crecimiento. ¿Y esto? ¿Dónde lo pongo? Espérate, espérate, espérate. Quiero ver por aquí arriba un momento. ¿Hay comidas? Me da un poco de cosa, pero bueno. Mira, R4. Tando saltos. A ver, a ver. No quiero soltarlo. Aún. Qué mala pinta. Esta es la habitación de Django. ¿Le gustaría conocerlo? Sí, por favor. Django, bienvenido. Este es el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Ha venido a ver nuestros progresos. Sus clones son impresionantes. Estará orgulloso. ¿Quién le contrató para este trabajo? Me reclutó un tal... ¿Le gusta su ejército? Estoy ansioso por verlo en acción. Gracias por su tiempo, Django. Siempre es un placer conocer a un Jedi. Presiento que ese cazarrecompensas es el asesino que buscamos. Ya se ha ido. ¡Por allí! Claro, entonces el clonin alterado sería como su hijo, básicamente. Si nuestras sospechas son ciertas, querrá irse corriendo. Busquemos la plataforma de aterrizaje más cercana. Yo mientras me llevo esto. No sé para qué sirve, pero... Mira, me vale. Digamos que ha abierto las puertas. Django, Fett. O Fett, como lo que hay, dice. ¡Wow! ¡Para bueno! Vale, esto era con la I. ¿Puedo ir por ahí? ¡Uy, perdón! Vale, ahí. Ya ves, ¿no? Por cierto, por cierto, tengo una pregunta. R4... ¿Tú sabes hacer algo? R4 no pega, ¿eh? ¡Oh, pues sí que pega! ¡Pérate! ¡Toma! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Toma! No, no va a cooperar. Pero mira, ¿cómo coopero yo? ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos revienta! ¡Socorro! ¡Ves! ¡Yo te ayudo, papá! ¡Uah! ¿Ves? Para eso quería el clon. ¡Ay, no! ¡A ti no te tengo que pegar! ¡Que no! ¡Ay, que me revientan! Tú imagínate, si tienes un clon de ti mismo y tú ya eres bastante bueno, imagínate si ya a tu versión buena lo mejoras aún más con más entrenamiento. Pero ve, espérate, que te quiero pegar, hombre. Se la cargó R4. ¿Qué haces? Madre mía. ¡Con la ventosa! ¡Mola mía! ¡Claro, claro, claro! Pues, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado, darle un like. Que es más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!